hola gente como andan? bueno estamos acá en otro video de youtube para mi primo David les habla Enzo Franconi, en mi Instagram Enzo Reza Franconi no sé si estuvieron viendo el resto de los videos pero bueno estoy informando las cosas los trámites los papeles y las cosas que tienen que hacer para venir acá a Australia estoy acá con my friends Ricky, es japonés, sabe hablar japonés obviamente que es su idioma latina, inglés y español más o menos lo estamos enseñando bueno como les decía estamos acá en Australia en este momento nos encontramos en la ciudad de Sydney y bueno recién venimos a entrenar después vamos a dejar unos videos también de lo que es entrenamiento son gimnasios públicos que hay acá como si fueran plazas públicas donde están llenos de gimnasios y también donde los chicos juegan esto es para jugar para los chicos no en entrenamiento así que bueno más que nada en este vídeo les vamos a enseñar bueno en lo que ganan más o menos las personas de diferente trabajo en esta ciudad nada había promedios vamos a hablar en general de varios lugares pero sobre todo en esta ciudad y le vamos a contar más o menos cómo están las cosas en el súper o sea para sacar un promedio de costo de vida entre renta lo que van las cosas de supermercado y también lo que sería bueno lo que gana cada uno y bueno sacando todo eso lo que puedes ahorrar por semana por mes y lo que se gasta aproximadamente para que salgan un cálculo eso también va a depender de cada persona lógico no por ejemplo si vos comés no sé suponete fumás soy de comer mucho chocolate toma mucha vaciosa te gusta tomar birra salir de joda obviamente vas a ahorrar menos vas a gastar un poco más y bueno es definitivo pero más o menos más o menos sacar los cálculos promedio de lo que es ponerle suponete no sé bueno yo en mi caso soy ayudante de cocina o kitchen hand como se dice acá en inglés gano 700 dólares por semana pago 200 de renta y gasto 100 por semana de lo que sería por ejemplo darme un gusto entonces chocolate supermercado etcétera lavandería etcétera o sea me queda más o menos un ahorro si no me no es malas cálculo 400 horas de proximada no es o menos o 500 dólares eso va variando así que bueno nada bueno lo primero vamos a hacer un parate acá los laburos que hay acá por ejemplo son las yo me va queriendo que esto un minuto para que esto es terrible 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 es como si fuera una avenida principal mirá esos cuchis estamos en el barrio cuchis terrible bueno retomamos por ejemplo los laburo que hay suponete ayudante cocina o kitchen hand que es lo que hago yo las tareas son limpieza de los instrumentos del cocinero que use cortarle alguna que otra verdura tomate fruta etcétera eso laburo seis horas por días me pagan 24 dólares la hora y laburo de luna viernes y gano 700 semanales tengo franco sábado y domingo y bueno como digo de renta pago 200 dólares acá bueno nos podemos hablar de la renta lo primero para no desviarme de eso o sea más o menos 700 la aproximada y laburo seis horas mis amigos que laburan ponerle son los que atienden a la gente y son los que se encargan de preparar el alimento principal ayudándolo al chef que el chef arranca hace la mañana labura ocho horas diarias a veces nueve están ganando un promedio más o menos de 1200 dólares semanales después tenés bueno warehouse que serían como si fueran depósitos de suponete de un supermercado de un correo lo que sea ellos están ganando también algo de mil dólares semanales laburando ocho horas por día así que bueno después los barreros también van turnando generalmente se arranca tipo de ocho de la mañana cuatro a veces de nueve a tres de la tarde dependiendo después la construcción que unos lugares donde más pagan que tenés general labor que serían los constructores generales y después de los que van los que manejan ya más máquinas tienen diferentes cosas eso están ganando más o menos un promedio de 30 dólares la hora semanalmente ganan mucho más ganan aproximadamente 1400 dólares 1300 por semana pues puede rondar más por andar menos depende la hora extra que hagan y todo siempre calculando más o menos la hora pero pero supongan 30 dólares la hora y a veces 33 dependiendo después tiene bueno lo que sería uber y que sería uber de comida que se hace con la bicicleta bicicleta electrónica es como si fuera una bici moto pero electrónica es muy común acá que la gente la rente están por la calle también y eso más o menos también obviamente lo que te muevas vos porque hace la aplicación tira premios que si hace 10 pedidos y tira 100 dólares extra lo que sea pero eso tengo un amigo que lo está haciendo en el momento y está sacando laburando seis días mil doscientos dólares más o menos haciendo uber esto también puede rondar en más o menos dependiendo lo que vos trabajes hago un parate de vuelta porque miren lo que es esto el ricky ahí obsesionado así que más menos eso después supone que tenés otro tipo de laburo a ver que se me ocurra bueno en el mcdonald acá también se labura ganan 28 de la hora también de la urna a veces entre 8 8 horas por día 7 a veces laburan sólo 5 horas pero laburan 7 días dependiendo también un buen promedio de plata después está barista que es muy común baristas son los que hacen los cafés o los todoterrenos que hacen los cafés y laburan de mozo y eso también ahora están pagando 28 27 la hora más o menos están sacando también mil dólares por semana bueno para resumir un poco si son algunos laburos porque hay miles más no voy a nombrar todo el promedio de un salario es laburando entre 6 y 8 horas entre 700 y mil dólares más o menos para hacerlo ahí puede ser más como digo y puede ser también a veces en algunos casos un poquito menos pero más o menos eso y ahora vamos a ver lo que sale el costo de vida otra cosa que tienes que saber para también calculando la renta antes de llegar al súper la mola de la renta la renta por ejemplo si vos alquilás un hostel por semana te sale más rato si lo pagas bien alejado de la familia es una realidad es venís a un lugar donde hablan otro idioma otra cultura pero bueno si yo pondría una balanza yo digo que venía acá está muy bueno lo súper recomiendo es una muy linda experiencia y bueno nada hay que animarse venir yo vine acá con cero inglés siempre repito lo mismo y acá aprendí prácticamente otro idioma no digo que soy bilingüe porque estoy muy lesco de eso pero entiendo todo lo que me dicen o la mayoría y también me sé expresar muy bien y nada fíjense que tengo un amigo que es japonés que él tampoco obviamente habla su idioma yo hablo mi idioma español él habla japonés y nos comunicamos con el inglés y la verdad que no entendemos perfecto vivimos juntos así que nada está muy bueno así que bueno acá está seguido el vídeo que ya viene entrenada de comer me tomé una duchita así que ya llegué al hostel te quiero mostrar antes que nada la vista que tengo del hostel es impresionante gente mira esta es la vista que tengo todos los días cuando salgo este mi mi balconcito salgo acá y bueno este por el momento el hostel en realidad no es hostel es un departamento en el que estoy ahora es un departamento donde vive varias gente yo digo hostel pero es un departamento miren tengo el océano a cuatro cuadras el mar y en el veranito en el veranito esto se llena ahora no hay mucha gente porque estamos en invierno tenés la piritita y la barbequeo ahí que está siendo el dueño de la casa así que va el departamento es una mansión macro el departamento una casa está muy bueno acá pago 200 dólares bueno en resumen otra cosa más porque este día va a estar cargadito información se acuerdan que les dije que también se hacía uber de comida que se alquilaban bicicletas y vos puedes hacer salir a hacer uber bueno justo para completar bien y cargar bien el vídeo de información le pedí a un amigo que me pase el contacto del señor que te alquila la bicicleta por semana que me pase el precio y las cosas que te da te viene la bicicleta que dura seis horas de batería o sea después puedes seguir usándola como una bicicleta común no como una bicicleta con motor o eléctrica que es lo ideal acá se complica un poco porque les cuento que en sydney la mayoría de las calles son en subidas entonces por ahí usándolo como una bicicleta normal te cansa mucho si vas a pedalear capaz que 6 horas por día entonces por eso se utilizan esas bicicleta con batería o moto o auto lo que tenga generalmente te larga los pedidos dependiendo vos podés poner la aplicación si estás en bicicleta en auto o en moto entonces te tira más o menos distancia si bien es verdad que si tomas por ejemplo tres pedidos juntos te paga un extra si vas a una distancia más larga obviamente te paga más que si te dan una bicicleta todo depende por eso digo que también varía la cantidad de plata que hagas porque vos laburas sos tu propio jefe como quien dice y vos laburas las horas que vos quieras no es cierto podés laburar de seis horas una hora dos horas cinco horas yo por ejemplo lo hago lo hago como algo extra aparte de lo de ayudante de cocina que soy va lo hacía porque ahora en este momento no lo hago porque como bueno si saben también estoy jugando a la pelota me pagan ya lo conté en otro vídeo en este club que está acá es la universidad más grande de sydney me pagan 200 dólares por partido oficiales que juego así que más que nada eso pero bueno antes lo hacía así que antes en un momento en cine en el verano laburaba en la cocina hacía uber y jugaba la pelota o sea que estaba todo el día full time ahora solamente juega la pelota y laburo en la cocina esta semana estoy vacaciones por eso estoy acá al pedo y hago estos videitos que ustedes están viendo y cargadito información espero que le ayude entonces bueno volviendo todo atrás para no desviarme después le voy a pasar bueno la foto del que le voy a poner por acá mi primo lo va a dictar bien el david bueno lo que vale alquilar la bicicleta por semana es uno de los lugares hay más hay menos este es más económico que tengo el que más me pareció correcto pues yo se los paso con el número de teléfono todo viene con el casco el chaleco una cosa importante entre paréntesis y antes de que me olvide acá sí o sí te obligan a usar casco y chaleco lo usa todo el mundo es normal porque te multan acá son con las reglas son muy estrictas igual que la velocidad de los autos de las motos los semáforos deja pasar la gente acá se respeta vos no cumpliste algo te llega la multa enseguida hay cámaras por todos lados y todos los autos tienen como un sensor que en el momento de compras se viene lo tienes que poner a tu nombre todo es como una alta de una patente que vos cuando pasa por un semáforo te como que detecta el número entonces si pasa velocidad todo te llega la multa directamente a tu tarjeta de crédito es así gente es bien picante o un un sistema parecido yo te los cuento más o menos para que ustedes lo entienden por ahí puede variar algo pero es así porque mi amigo Eduardo tenía el auto y cuando por ejemplo pasamos un puente que es pago no pagas peaje como acá en argentina que vos te bajas va bajar la ventanilla y paga directamente se te cobra con ese chip es más o menos así con el tema del sistema de las multas bueno volviendo al tema entonces bueno te viene el casco el chaleco la bicicleta que dura cinco horas de batería para tener que volver a recargar si no es para usar una bicicleta común y si no me equivoco te cobran 60 semanales y vos por uber más o menos estamos hablando de que si la hora 6 horas haces algo de más o menos 150 dólares ponerlo si te mueves más o menos puedes hacer más o un poquito menos pero generalmente vamos a poner de 150 dólares 160 cada 7 horas 6 horas así que buena plata te deja bueno está bueno y volviendo al tema entonces general suponiendo que vos tenés un laburo básico básico de dishwasher que sería lavacopas cobras 650 dólares semanales o sea laburando de lunes a viernes solamente si no laburar los domingos que te pagan extra te pagan mucho más la hora capaz que en mi parte 23 dólares la hora te la pagan el doble porque estás laburando un domingo igual que un feriado pero vamos a poner que vos laburas de luna a viernes que ganas el básico de lunes a viernes laburas 6 horitas ganas 650 dólares vamos a ponerle eso tenés 200 alquiler entre 200 250 vamos a poner entre 200 y 300 dólares alquiler vamos a ponerle 250 para poner en el medio tenés 100 de supermercado yo saqué las cuentas y con el ricky recién entre comprando fideos comprando shampoo que eso no compras toda la semana comprando una crema comprando queso para los fideos comprando un poquito de carne pone que hasta 100 dólares o sea tres 350 dólares el resto te queda todo para ahorrar así que fíjense si no es rentable vivir acá está bueno no todo color rosa porque la verdad no todo color rosa hay que hacer sacrificios a veces está alejado de la familia es una realidad es venís a un lugar donde hablan otro idioma otra cultura pero bueno si yo pondría una balanza yo digo que venía acá está muy bueno lo super recomiendo es una muy linda experiencia y bueno nada hay que animarse venir yo vine acá con cero inglés siempre repito lo mismo y acá aprendí prácticamente otro idioma no digo que soy bilingüe bueno el kilo de papas 3.65 6.20 las que son más limpitas 4.40 la cebollita 3.20 si no es ahí la cebolla le quedé pero bueno acá está lo de la gaseosa que le quería mostrar la gaseosa 1.77 muy baratas esta es una gaseosa bueno cero pero hay unas que son especiales que vienen como si fuera con una mantequilla de maní que es tradicional de acá yo la probé asquerosa nada que para nosotros si no saben venden pacas y miren 16 16 que en 8 esta me imagino que esto esto en argentina vale oro mira que está 7.65 acá también vale oro la pexi catering 3 dólares ve lo que les digo todo venden así en polvo también todo con proteína para la gente cero cafeína cero sugar cero azúcar pexi like acá está esta de vainilla acá está acá está acá está tradicional un dólar con 77 como todo mira la fraile de un dólar con 77 es muy barata acá una fanta cero sugar también así que bueno gente ahora después vamos a ver un promedio más o menos pero creo que ya vimos la mayoría de las cosas más importantes y como decía si te gusta la bonosina estar al pedo tenés caramelos así en bolsa 5.25 12 dólares más caramelos a otra alternativa la bolsa de chocolate 6 4.50 lo que son baratos son las gaseosas las gaseosas son baratas acá la verdad que a veces tenés promedio 1.25 2 dólares dependiendo son más baratos los ferreros en caja 16 carito el ferreros carito después de tener todas las marcas está más con las más tradicionales 4 dólares 4 pero bueno bastante bastante más caro y después ya te va a tomar lo que es la proteína todo que bueno estos son los que más lleva la gente acá la gente yo compra todo con proteína cosas así de gimnasio pero mira toda la proteína toda la proteína agua mirá incluso esto agua con proteína esto mirá la cantidad de proteína que tiene a ver si me fijas acá alguna mirá la cantidad de proteína que tiene esto es agua con proteína es una locura la verdad que es una locura la gente está toda acá mamada como quien dice grosa porque viven comiendo cosa saludable es la verdad el ricky que se lleva aquí bueno vamos a lo que es la carne lo más importante 7.95 el sambon esa está en oferta 10.40 caro dólar la suprema suprema que serían acá ponerle como sacaron suprema son de pollo chickens en un poquito dejamos de queso adentro 9 dólares el pollo pechuga así la sacaron el precio pero bueno estaba más o menos entre 10 dólares más o menos por ahí por ahí andaba entre 10 dólares más o menos después que más salmón bueno mira que yo voy a hacer la pieza sin salmón 57 dólares gente 57 dólares carísimo lo que es el salmón acá si vos te ponés a pensar en promedio algunas cosas son baratos otras son caras tenés que saber buscar precio buscar 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 jamoncito 4 dólares más ese muchito acá tenés otros condimentos como si ven son condimento condimento algún juguito saludable healthies saludables a ver si está la carne yo quería mostrarle la carne la carne la carne 10 dólares 10 dólares el pollo ese cuánto tenía que irme no me doy cuenta pero bueno es bastante como me hago una persona ahí las pechuguitas 6 dólares 4 dólares esto 4.50 16 ya se va a estar un poquito más pero son más grandes esta tiene 10 con 48 10 con 48 la bundiguita mixta 15 dólares 12 horas de pedazo de carne bueno no me lo contan en eso 18 18 los bifes carne picadita 10 con 50 para hacerte unas pastitas más económicas y bueno mucho más vamos a ir bien alimentos y higienes bueno tenés de todo desde hilo dental lo que son los dentríficos o dientríficos ajá como se dice bueno obviamente ya se sabe pero tenés celular ve este que va muy bien 8 dólares carito 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 después que más los shampoos estos si están a veces esto esto si nos sorprende 16 dólares 16 dólares bastante bastante caro te digo pero bueno la ronda en eso si no tenés 8 con el paquete más chico son bastante caro te digo que más a ver que me estoy olvidando vamos a ver por acá bueno si tenés hijos y tenés que comer un yogurcito 2.65 2.50 2.50 2.50 rondan en eso más o menos estos ya vienen con proteínas son un poquito molenta más lindo pero valen lo mismo así ven y es mejor bueno otro detalle que tienen que sacar en el super no venden bebida alcohólica está prohibido porque bueno ya hubo quilombo una vez entonces no no venden bueno que son masitas paquete de 2.65 dólares las galletitas tradicionales acá que son a ver si las encuentro si las encontré estaba bueno si las encuentro les voy a mostrar cuáles son las tradicionales acá del momento ahí están las tic tan estas son estas las tradicionales acá del lugar estas valen 2.25 están en la oferta los que son precio amarillo están en la oferta los cafés 3.80 los cafecitos estos por si tienen un café en la mañana ponele vienen como 6 orecitos está muy bueno gareche el vidor grande 4.50 si no me equivoco tiene algo de 4 litros si no me equivoco 4 litros los huevos tenés diferentes precios esta es la marca que más llevamos nosotros la más común el super no es el metro es el walrus es uno de los más conocidos acá donde vienen claramente todos y bueno vamos a hacer un vistazo lo que son los precios agitadito la mañana agitadito bueno para que tengan una idea el kilo de manzana que se son de comer manzana 3.90 de pera 2.90 todo hablando en dólares australianos los dólares australianos son inferiores a los dólares americanos creo que ya lo dijimos bueno tenemos varias cosas voy a enfocar al revés me parece que va a ser mejor a ver si se puede al revés no sigue una verga bueno eso después suponete tenés otro tipo de laburo a ver que se me ocurra bueno en el mcdonald acá también se labura ganan 28 de la hora también laburan a veces entre 8 8 horas por día 7 a veces laburan solo 5 horas pero laburan 7 días dependiendo también un buen promedio de plata después está barista que es muy común baristas son los que hacen los cafés o los todoterrenos que hacen los cafés y laburan de mozo pienso también la hora están pagando 28 27 la hora más o menos están sacando también mil dólares por semana bueno para resumir un poco esos son algunos laburos porque hay miles más no voy a nombrar todo el promedio de un salario es laburando entre 6 y 8 horas entre 700 y mil dólares más o menos para hacerlo ahí puede ser más como digo y puede ser también a veces en algunos casos un poquito menos pero más o menos eso y ahora vamos a ver lo que sale el costo de vida otra cosa que tiene que saber para también ir calculando la renta antes de llegar al súper la mola de la renta la renta por ejemplo si vos si vos alquilás en un hostel por semana te sale más barato si lo pagas día a día que es en otro precio suponete el hostel que yo pago ahora semanal pago 200 dólares por semana y bueno nada tuve que poner un bond que sería como un depósito por si vos rompe algo te vas no pagas lo que sea de otros 200 dólares que eso estés lo reintegra en el día que vos te vas pero para que sea una vida pago 200 dólares que es el más cheap o como que se dice acá cheap sería barato es el más barato que hay acá más o menos y está a cuatro cuadras de la plaza como digo es barato nos dejan hacia nosotros porque ya estuvimos viviendo entonces conocemos el baño pero si no está un poco más acá los generalmente las casas están algo de 400 dólares la habitación es privada por persona 300 se va a conseguir alguna pero si no generalmente se vive en el hostel en habitaciones privadas y se comparte cocina cocina comedor la lavandería y en algunos casos tienes baños privados y otros no en otro vídeo también hicimos lo que no había en un hostel en uno de los tantos hostels pero bueno son más o menos todos similares están muy buenos están muy buenos la verdad pero por ahí si vos ya te creas acostumbrado a una casa o un área más solo tienes que saber que el precio más o menos ronda entre los 350 y 400 dólares la habitación algunos 300 podemos ir por más o por menos como digo siempre buscando la onda es buscar 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 mucho el boca en boca mucho las páginas de internet pero sobre todo el boca en boca es muy importante eso es un resumen general bastante resumido todo lo que estoy contando como digo también tiene que ver la ubicación si está 4 cuadras de la playa si está en el centro si está más alejado generalmente si estás más alejado si más barato cuando nosotros laburamos en el campo las casas tenemos una casa para mis dos amigos y yo y la dueña y pagamos sólo 125 y 150 dólares en otra casa o sea también varía eso no estamos acá en la ciudad más grande de Sidney una más populares y bueno también tienes que saber que el precio cambia cuando estás en verano que cuando estás en invierno por ejemplo ahora que estamos en invierno en Sidney los precios bajan un montón la casa que yo alquilaba antes la que estoy viendo ahora digamos pero en el verano la pagaba 270 dólares ahora estamos en invierno nos bajó a 200 y bueno nosotros bueno porque como digo ya estoy moviendo tres meses ahí la vamos a mantener hasta verano ese precio pero si no va a estar ese precio para que sea una idea vamos a seguir haciendo vídeos espero que les haya gustado denle like si no están suscritos suscríbanse al canal de mi primo síganme en instagram en sorreces francones también pueden seguir a mis amigos que después bueno después les pasaremos el link así que nada espero que les haya gustado el vídeo que les guste la información y si quieren saber de otra cosa acá en australia de otra ciudad o otro tema déjenlo acá abajo y bueno nada le mando un beso un abrazo buenas vibras buena vida bendiciones y aguante central como siempre digo